¡Aplausos! 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 ¡Déjame, Sergio! ¡Para mí, mamita! ¡Aplausos! ¡Fapy verde, Chiquito! ¡Fapy verde, Chiquito! ¡Fapy verde, Chiquito! ¡Fapy verde, Chiquito! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Se acabó la voz de matemática! ¡Deseo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mamá! 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 ¡Si aplausos! ¡Si aplausos! ¡Si aplausos! ¡Si aplausos! ¡Si aplausos! ¿Vas a abrir tus regalos, primo? ¿Qué se siente, primo? Bueno, me siento un poco nervioso, pero... ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Alega! ¡Eso es rico! ¡Gracias! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Hola! ¿Qué ha hecho? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Alega! 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 ¡Mono! 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 Mira, se quiere ver. ¡Fuerza! ¡Gánale! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hermano! ¡Fuerza Mística! ¡Fuerza Mística! ¡Te quise regalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el regalo! ¡Ya me lo, ya me lo! ¡Ya me lo, ya me lo! ¡De qué? ¡De la mamá! ¡De la mamá! ¡Dile! Lo que esperaba, yo estaría muchas veces ¡Ja ja ja! ¡Dragon Ball Santa! ¡Dragon Ball! ¡No! ¡Eso! ¡Cacuchita! ¡Un bolsito! ¡Cacuchita! ¡Cacuchita! ¡Abre el dedón! ¡El regalazo! ¡La bolsita de Miami! ¡Viene con... ¡Cacuchita! ¡La bolsita de Miami! ¡A ver! ¡La bolsita de Miami, por si acaso! ¡Ese es este! ¡El último estilo de Miami! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Sí! ¡Abrele! ¡Ábrele y ábrele! Adentro hay una cosa. Es una sorpresa. ¡Abre que se mira ahorita ese patador! ¡No, acá tiene que hacerse, sí, sí! Pero es un catorce más grande. ¡Vos a ver! Ella me dice catorce. ¡Sí! Es el minita, Karina. Su sábanas es italiano también. ¿Y eso, mamá? ¡Está bien la linda! ¡Está bien la linda! ¡Está bien la linda! ¡Ah! ¡Es lindo el color! ¡Voltea, y voltea! ¡Y la parte de azul! ¡Ha pedido de la abuela a voltear! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, qué bonita está! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡No, pasa ahí de ahí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡Más lo vea empujado! ¡Es igual! ¡Papá! ¡Mipata! ¡Bonita! ¡Gracias!